A partir de ayer el costo del peaje para las motos en las autopistas del país disminuyó 50%. La medida la aprobó el Congreso en marzo de este año. Este grupo de motociclistas disfrutará más sus viajes en carretera. Pues a partir de este miércoles disminuyó 50% el peaje en todas las autopistas federales del país. Las motocicletas pagarán la mitad de la tarifa actual de los automóviles. Es un tema que es justo porque las motos desgastan mucho menos el pavimento. Las motos rinden más por litro de combustible, entonces las motos son más amigables con el medio ambiente. En las casetas de cobro ya se tienen a la vista los nuevos precios. Con ello aseguran se fomentará aún más el uso de este medio de transporte. Si tan solo se pudieran sustituir un 10% de los coches que tenemos en la zona metropolitana del Valle de México por motocicletas, pudiéramos nosotros deficientar en 40% la movilidad de esta ciudad y de la zona metropolitana. La iniciativa de ley que entró en vigor se aprobó en marzo de este año. Gracias. 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 Gracias.